Hola, de la alabanza y la adoración, ¿Ven? La alabanza y la adoración, a Dios, ¿Ven? Este es un tema bien importante porque la mayoría de nosotros no conoce o no distingue, no sabe verdaderamente discernir qué es alabanza y qué es adoración. Muchos creen que solamente es música, ¿No? En las iglesias seculares ponen tres canciones de alabanza y tres canciones de adoración, ¿Es cierto? Es el usual en las iglesias. Pero hoy día vamos a ver qué es la alabanza. La alabanza, obviamente, viene de la palabra loar, ¿No? Loar. Es quitar el nombre de Dios, darle verdaderamente todo lo que es Él, en todos sus sentidos, como Dios. ¿Ok? Pero en la adoración, la adoración, ¿Qué vendría a ser? La adoración simplemente vendría a ser postrarse. Postrarse en cara al suelo. Rostro a tierra, reconociendo la Deidad de Dios, su soberanía, su poderío, y todo. Entonces, entre alabanza y adoración hay una diferencia. Hoy en día vamos a entender que verdaderamente en las iglesias seculares, en las iglesias normales, te ponen tres canciones, tres canciones, que supuestamente esto es la alabanza. Y te ponen tres canciones, que supuestamente esta es la adoración a Dios. ¿Ok? Pero, ¡Vamos más allá! Vamos hoy día a ver si es que esto de las canciones tiene que ver verdaderamente con lo que es la alabanza. ¿Ok? Entonces, vamos a Lucas. Vamos a Lucas. Capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículos 17 hasta 24. Usted lo puede leer completamente en su casa. Entonces, vamos a ver a nuestro Señor Jesús verdaderamente de qué forma alaba a Dios. Dice en los pasajes. Volvieron los setenta con gozo diciendo, Señor, a unos demonios se nos metan en tu nombre. Y le dijo, yo veía a Satanás caer en el cielo como un rayo. He aquí les doy autoridad de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada les dañará. Pero no se regocijen que los espíritus se sujetan, sino regocijense que de vuestros nombres está escrito en los cielos. Aquí vamos a entender lo que es alabar al Señor en el versículo 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo. Miren, ah, la palabra lo hago, yo te alabo. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos que ya has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradezco. ¿Amén? En este pasaje estamos viendo claramente que el Señor Jesús con sus labios, con sus labios, comienza a aloar al Padre. Al Padre. Ok, la pregunta es, ¿el Señor Jesús, el Señor Jesús necesitó un ministerio de alabanza? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Para alabar a Dios? No. ¿Necesitó bajo, batería, necesitó un teclado, un micrófono, o etc, o etc, o etc? No, definitivamente no. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente es la alabanza? Porque lo que estamos viendo acá, solamente en el ministerio de alabanza, sería música. Una música. ¿Ok? Y la música es repetitiva. ¿Ok? La música es repetitiva. Hoy día usted pone un CD, pone un CD con una canción específica, una canción, y esta canción usted la puede repetir, repetir, si le gustaría miles de veces. ¿O qué? Pero la pregunta es, ¿mi alabanza sería repetitiva? ¿O es que verdaderamente la alabanza tiene que ver con lo que confiesa tus labios con conocimiento de lo que Dios hace? Tenemos un buen ejemplo de lo que es Jesús, de lo que es el Señor, como alaba al Padre. Jesús en este caso está alabando a Dios, reconociéndole lo que ha hecho. Porque el Señor dice, con todo conocimiento de lo que Dios ha hecho, en este caso le dio potestad a los hombres, de echar espíritus y mundos en el nombre de Jesús. Jesús, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en espíritu, le vino mucho gozo y dijo, con su voz, sin ninguna intervención ni instrumentos, yo te alabo, oh Padre, Señor del Cielo de la Tierra, porque escondiste de estas cosas de los sabios entendidos, se las has revelado a tu hijo. Sí, Padre, porque así te ha agradado. Entonces, la alabanza propiamente viene de tu fuente del espíritu con reconocimiento de lo que Dios hace, ya sea en tu vida, ya sea en el mundo o donde sea. No tiene nada que ver, ni está sujeto a un bajo, a una batería, a una guitarra, a un teclado, a un micrófono, ni a un ministerio de alabanza como para que baje la presencia de Dios. sino eres tú, eres tú, eres tú, aquel instrumento vivo que Dios quiere escuchar. En este momento nosotros vamos a contemplar en Lucas 10, ¿Jesús estaba en santidad o estaba en pecado? En santidad. En santidad. Ok. Entonces, aquí vamos aclarando las cosas. Jesús estaba en santidad, en rectitud con el Padre, en obediencia a Dios. Ok. Yo puedo poner una canción y repetirla muchas veces, aplaudiendo, cantándola, de repente danzando, bailando, pero no guardo la santidad. Y esta música repetitiva la puedo poner cuantas veces quieras. Ok. Pero la expresión que sale de tu espíritu nunca va a ser las cosas repetitivas. Siempre le vas a alabar al Señor por cosas distintas y muy diferentes. Cada día de tu vida. Digámoslo así. Te alabo, Padre Dios del Cielo, porque has cambiado la manera de pensar de mi esposa. Entonces, con todo conocimiento, estoy diciéndole y dándole la alabanza correspondiente al Señor por lo que ha hecho. Es mi esposa. Pero para eso no estoy sujeto a un teclado, a un bajo, ni a un misterio de alabanza. Lo que se quiere dar a entender es propiamente lo que dice la palabra del Señor bajo lo que es la alabanza. Un tema que estamos viendo en esta noche. Pero cuando hablas de adoración, cuando hablas de adoración, entonces ya estás hablando de postrarte. De postrarte delante de Dios, reconociendo su Deidad, su poderío, su señorío, todo lo que sea. Él, su potencia, el Eterno, que es Él. Vamos a ver algo que de repente en algún momento hemos pasado por alto. Lo hemos leído cientos de veces. Entonces vamos a los primeros capítulos de Lucas, o de Mateo puede ser. Siempre lo hemos leído de una y otra vez. Entonces vamos a Mateo. Mateo. Capítulo. Cuatro. Capítulo. Versículos. Ocho. Y nueve. Dice. Otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Acá tenemos un estado de adoración. ¿Ok? Lo que quería Satanás es que el Señor Jesús le reconociese, se postrase y le reconociese como una Deidad. ¿Ok? El tema es específico, alabanza y adoración. Es que la adoración también se le puede hacer a cualquier cosa. Puedes adorar a un tótem. Puedes adorar al diablo. Puedes adorar a otros dioses. Entonces, en nuestro caso, como hijos de Dios, nos corresponde adorar al Padre. Porque somos hijos de Dios. Y es propio adorar al Padre. Reconocerle verdaderamente su omnipotencia y todo su poderío. Y postrarnos, 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 rostro a tierra, cara a tierra, delante de él. Cosa que en las iglesias no está pasando, sino que ponen, como ya dijimos, tres alabanzas repetitivas y tres adoraciones repetitivas. Es más, cuando llega el momento de la adoración que hacen en las iglesias, vamos a notar algo. En el momento de la adoración. En el momento de la adoración, las personas lo sugieren, detienen a las personas que quieren entrar. Porque la supuesta adoración, en las tres canciones que ponen, es un momento donde el creyente no tiene que ser molestado ni nada. Entonces, lo sugiere, detienen a las personas porque los otros, supuestamente, entre comillas, están adorando a Dios. ¿Ok? Pero vamos a ver si es que verdaderamente alaban a Dios. Entonces, se supone que un día domingo, un día domingo, puedo decirle, el culto es a las diez de la mañana. El primer culto. Vamos a ponerle ocho de la mañana. El primer culto del día domingo. Entonces, se supone que este día domingo es día de el Señor. Es día del Señor. ¿Es así o no? Y si es día del Señor, es día para Él. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué es lo que está pasando en las iglesias? ¿Qué está pasando en las iglesias? Le ponen un ministerio de alabanza y adoración, con guitarra, buena música, buenos bajos, ¿ok? Buenos parlantes. Entonces, los creyentes llegan. Los creyentes llegan. Aquí. Se congregan. Se congregan ahí los creyentes. Pero, vamos a notar algo. Que esto se ha vuelto un sistema. Un sistema. Que siempre, todos los días, domingos, es lo mismo. El creyente llega a las ocho de la mañana. Ya sabe que las tres primeras canciones van a ser de alabanza. Y las tres después de ellas van a ser de adoración. ¿Ok? ¿Pero qué es lo que sucede aquí? En la alabanza te ponen canciones como que te hacen, en un momento, despertar tu espíritu. Mover tu sitio. Y te pone eufórico. Por decir, esas canciones que ponen, ¿no? Sube, sube tu alabanza. Con manos extendidas en acción de gracia. Entonces, esas canciones te ponen, supuestamente, a avanzar, ¿no? ¿Ok? Y te ponen tres canciones que vayan de acuerdo a esto para levantar tu euforia. Eso es la euforia. Luego de esas tres canciones donde tú has hecho ejercicios, te ponen tres canciones. Te ponen tres canciones de adoración, donde supuestamente, donde supuestamente el creyente queda en una acción con Dios. Pero, fíjense en este momento. Estas canciones que le están poniendo, simplemente están moviendo su espíritu. Y el creyente, en ese momento, está ahí. La canción está fluyendo. Y le ponen una canción de... Melancólica. ¿Ah? Melancólica. Una canción melancólica, donde el creyente se evita. Señor, perdóname porque me he dicho, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname. Pero presten atención. Presten atención. Esta es una rutina dominical, donde las personas que de lunes, han tenido lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y domingo, para, una, mantenerse sin, sin pecar contra Dios, contra el Padre. Utilizan este día domingo, en la supuesta adoración, entre comillas, para descargar todos los pecados que han hecho en la semana, y la desobediencia que cometen contra Dios y contra Cristo. La pregunta es, ¿estará naciendo el día del Señor, o para el Señor? No. Están naciendo el día para ellos mismos, para mediante una música melancólica, ministrarse sus propios pecados, ponerse muy tristes, acongojados, para poder pedirle perdón a Dios. La segunda pregunta es, ¿necesitaré, necesitaré una música triste para darle cuentas a Dios de mis actos, de mis pecados? No. 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 Es verdad. No. Yo reconozco, sin música alguna, que he pecado contra Dios y me pongo a derecho. Pero si puedo mantenerme sin pecar contra Dios, es porque vamos siendo perfeccionados. Y esa calificación de perfección no viene de parte de nadie, sino viene de parte de Dios. Dios. ¿Quién te va a calificar el que esté siendo perfeccionado? Dios no. Él mismo no te perfecciona para hacerte un hijo aprobado. Así mismo el Señor Jesús, para alabarle a Dios, para alabarle a Dios, se mantenía en Santi para abrir sus labios. ¿Qué dicen las Escrituras, hermano Nicolás? ¿Qué dicen? Frutos de labios que honren su nombre. A ver, más fuerte, dígalo. Frutos de labios que honren su nombre. Frutos de labios que honren su nombre. Pero ahora, el asunto no va a ir nada más. No va a ir. Vamos a entender que para alabar a Dios, tengo que estar en Santi. Entonces, ¿cómo funciona esto? Me ponen un disco y en pecado y todo voy a alabar a Dios. Pero esto no es verdad. Esto es solamente una motivación de música que les están haciendo a los creyentes. La verdad es que yo, para alabar a Dios, me da vergüenza a un alabar. ¿Quién es digno de alabar a Dios? Esa es una pregunta para todos. ¿Quién es digno de alabar a Dios? Jesús, nada más. Los dientes, los dientes, los dientes, los dientes, los dientes, los dientes. ¿Y quién está así, aquí? ¿Ven? ¿Ven? Entonces, como no tiene nada que ver con música, ya nos encontramos con una verdad. Que tenemos que estar en santidad para alabar a Dios. Para poder decirle, Señor, te alabo. Entonces, no se trata de música, de motivación, de alegría. Sino se trata de una realidad, de vida, de vida, con el Padre y con Jesús. En santidad. Para poder decirle en santidad, Señor, te alabo. Y ya estamos entendiendo estos pasajes. Entonces, vamos a ampliar un poco más. Vamos, pues, a Juan. A Juan. Vamos a Juan. Si no me equivoco, 4. La mujer samaritana, ¿se acuerdan? Sí. Ok. Vamos a Juan, 4. 421. Ok. 4. Desde el 1. Otro 22. No van a ser grande. Oh, sí. Hasta el 42. Pero vamos a agarrar la parte que hoy día nos interesa. Vamos a los pasajes. Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Primero vamos a entender, ¿qué es una mujer samaritana? ¿Qué es un samaritano? Acuérdense cuando el rey de Asiria destruyó Samaria los que, porque los, este era gente judía. Este era gente judía. ¿Ok? Era gente judía. Los de Samaria se llegaron a las hijas y a los hijos e hicieron una mixtura, una mixtura religiosa. Los de Samaria se unieron a costumbres paganas. Por eso que los judíos le rechazaban. Por eso que los judíos rechazaban a los samaritanos. ¿Ok? Entonces vamos ahora sí a los pasajes con entendimiento de lo que era un samaritano. ¿Y qué es lo que va a decir el Señor Jesús? Dice, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, como en forma natural. No todos eran milagros en el Señor. Eran mayormente para los incrédulos, no para los que ya conocían al Señor. Para los creyentes. La mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber. Esto era porque el problema que los samaritanos habían juntado a costumbres paganas, los judíos los repudiaban. Vamos a entender bien el pasaje. La mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy inmunda, que yo soy sucia, que yo no soy digna, que soy mujer samaritana. Porque los judíos samaritanos no se tratan entre sí por este problema de mixtura de religión. Respondió Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si tú eres el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, mi esposo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esa agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere el agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte a vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, ¿quién has dicho no tienes marido? Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Cuando la mujer le dijo a la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Cuando la mujer le dice al Señor, me parece que eres profeta, vio en él una posibilidad de hacerle una pregunta que no se la podía hacer a ningún judío por ese tema de sus riñas. Porque los samaritanos se habían vuelto paganos. ¿Ok? Pero acuérdense que la samaritana va a decir, nuestro padre Jacob hizo este pozo, identificándose también como judía. Pero por las costumbres paganas, los judíos le rechazaban, no le trataban entre sí. ¿Ok? Lo que hay que resaltar aquí es que el Señor Jesús está siendo reconocido como profeta. Entonces, ningún judío se acercaba a un samaritano ni samaritana. Pero en este momento, ella dio la oportunidad de hacerle una pregunta. Una pregunta que va a cambiar mucho concepto para nosotros, los no judíos, los gentiles. Dios, dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar, de postrarse. Jesús, vamos a ver lo que le pregunta esta mujer samaritana, una vez que lo reconoció al Señor como profeta. Una oportunidad única para preguntarle si esto era cierto o no. Entonces dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte que tú crees que se debe de adorar, ni los judíos que están en Jerusalén adoran al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, dice el Señor. Porque la salvación, ¿de dónde dice que viene? De los judíos. Y nosotros, peruanos, europeos, todo Centroamérica, Norteamérica, somos gentiles. ¿Ok? Somos los no judíos. Ahora hemos sido ingresados por la sangre que derramó el Señor Jesús en el madero. Pero sigue la pregunta. El Señor le va a decir que la salvación viene de los judíos. En el versículo 23 dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre que le adore. ¿Amén? Ahora, si tenemos la verdad. El Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor? Que el Padre está buscando ciertos adoradores que le adore en qué? En espíritu y de verdad. ¿Ok? Entonces, vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas. Capítulo 5. Si no mal recuerdo. Capítulo 5. Versículo 19. En adelante. ¿Ok? ¿Estamos todos ahí? ¿Estamos ahí? Y manifiestas son las obras de la carne. Cuando dice carne, ¿quiere decir qué? De tu forma como hombre. ¿Qué son? Agulterio, fornicación, inmundicia, laxidio, la trie, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ¿no? Disensiones. Herejía. Herejía. Vamos a sacar esta palabrita. Herejías. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales les amonesto, me llamó la atención, como ya les he dicho antes, que los que practican o cometen tales cosas, no heredarán el reino de Dios. No entraremos. Sigue el versículo 22. Mas el fruto, el fruto, el fruto, el fruto del espíritu es andar en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en bendicidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, contra tales cosas no hay ley. El efecto de la ley, el efecto de la ley judía. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con deficiencias, deseos. Y vivimos por el espíritu, andemos por el espíritu. Entonces, según la palabra del Señor, el Padre está buscando adoradores que le adoren el espíritu. Y el espíritu que tienes y la carne que tienes, van a hacer dos cosas. El espíritu te va a llevar a santificación. ¿Qué dijo el Señor Jesús? En verdad, el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Pero nos da la salida para nosotros no andar pecando. Oren para que no entren en tentación. Esa es la clave. Pero hablando de los adoradores del espíritu, vamos a entender que no podemos entrar a adorar a Dios en pecado. No podemos entrar a Dios a adorar en pecado. Entonces, ¿qué estamos hallando? Que tenemos un Dios, el cual es santo, y nosotros somos llamados a ser santos, como Él es santo. Esto quiere decir, a vivir en el espíritu. Y cuando vives en el espíritu, es porque has muerto a la carne. Dios no obedece, por lo cual te llama a santificación. Entonces, para adorar y alabar a Dios, tenemos que estar al mismo punto, en santidad. Cuando Jesús, en Lucas 10, está alabando al Señor, ¿el Señor estaba en pecado o en santidad? En santidad. ¿Y cómo debemos estar nosotros? Entonces, ahora hay que entender que alabar al Señor no es así nada más, porque sí, con tres cancioncitas que nos ponen en las iglesias, y tres cancioncitas de alabanza, y tres cancioncitas de adoración. Si nos vamos más allá, al cuerpo bien edificado, conociendo que tenemos que salir todos del pecado. Y dar frutos, porque vamos a dar frutos del Espíritu Santo. Siempre vamos a andar en amor, en paz, en gozo, en unidad, en fe, en macedumbre, en templanza. Porque son frutos del Espíritu, para que realmente con nuestros labios podamos alabar a Dios. No es para escondernos, porque hay una vergüenza de siquiera decirle, te alabo, o si verdaderamente no le obedezco, si verdaderamente no soy digno. Lo que pasa, hermanos míos, es que por costumbres de hombres que han entablado en situaciones para sensaciones como la música, han hecho que se adormezcan la verdad del Espíritu Santo, para entender que es alabar y adorar a Dios. No es por medio de música. Jesús, cuando está alabando, nunca necesitó ningún instrumento musical para decirle, oh, te alabo, Padre Dios del cielo y de la tierra. No necesitó un bajo, una guitarra, etc. Para adorar tampoco se necesitan estas cosas. Pero si se necesita algo, ¿qué es? ¿Ah? La santidad delante de Dios. Obedecer al Espíritu de Dios, dando fruto de nosotros. Entonces ya vamos entendiendo, hermanos, ya vamos entendiendo. Que alabar no solamente significa que te pongas tres cancioncitas y tú saltes y danzas. Ni adorar significa que tú agarres y te postres, Señor, te adoro, y comienzas a pedirle perdón ese día domingo. Que supuestamente de comidas era día del Señor. Acá tenemos bien claro, nosotros nos reunimos acá los días sábados. Tiene usted, desde el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, para, una, mantenerse firme y no pecar contra Dios. Y si has sido débil y has pecado contra Dios, tienes para pedirle perdón. Lo tenemos a Cristo. Si Cristo no estuviera, estaríamos perdidos. Entonces, ahí hay alabanza para el Señor. Hay por qué reconocerle al Señor. Bien, hermanos, este tema no es para desanimarnos. Este tema es para impulsarlos a que se den cuenta que tienen un Dios Santo, al cual solamente tus labios, cuando hablen con Él, se tienen que abrir para alabarle en santidad. Si tienes algo contra tu hermano, si tienes algo contra alguien, ¿le podrás alabar al Señor? No se puede. Si mi ojo, en esa ocasión de caer, ¿podré alabarle al Señor? No. No puedo. Entonces, ya estamos entendiendo un poco mejor qué significa alabar y alabar a Dios. Que no tiene nada que ver con música. No tiene nada que ver con un teclado, con un micro, con un bajo, una batería, un órgano, qué sé yo, etc. Ni con un ministerio de alabanza, para que te acompañes. Más bien, tiene que ver con santidad. ¿Ok? No que el ministerio de alabanza, el ministerio de estar en santidad. Todos, todos tienen que estar en santidad delante del Señor. De alguna u otra forma, no ofendan a Dios. Acuérdense que cuando vamos a heredar el reino, no lo vamos a heredar en pecado. ¿Cuántos están entendiendo el día de hoy la alabanza? Amén. Estamos entendiendo que no tiene nada que ver con su dicho ministerio de alabanza, sino que tiene que ver con santidad, con frutos del Espíritu y con no pecar contra Dios. Esa es la verdad, hermanos. Entonces, hoy en día estamos entendiendo que yo no puedo ir a alabarle al Señor en pecado. Tengo que guardarme día a día. Y si alguien me hace daño, ¿qué tengo que hacer? Perdonarle. Si alguien me hace algo, tengo que perdonarle. No tengas nada contra nadie. Haz la paz con todos en la tierra y la paz con Dios por medio de Cristo. Para poder entrar a alabarle verdaderamente. Dios quiere que tú seas un adorador en espíritu y en verdad. La hora llegó, como dice Jesús, que ni en ese monte, ni en Jerusalén, sino en toda la tierra, los que aman al Señor en espíritu y en verdad, solamente le van a alabar. Si no es así, no es alabanza. Es canción, canto. Música que se puedan poner en la iglesia. Si hermano, aquí complementando el tema, en Salmo 24, Salmo 24, 3 y 4. Salmo 24, 3 y 4. Dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaños. Venga hermano, buen aporte para complementar el tema. Entonces verdaderamente nosotros tenemos que tomar conciencia que alabar al Señor y adorarle no tiene nada que ver con música, sino que tiene que ver con una vida de santidad diaria en toda tu vida, con frutos que está dando el Espíritu en tu vida, para poderle adorar en verdad. Ahora, ¿por qué en la iglesia puse herejía? Porque tú dentro de una iglesia puedes cometer herejía, cuando hay mala doctrina, mala enseñanza. ¿Ok? Estas herejías, aunque tú no las entiendas, no las comprendas, pero las practicas porque otros te las enseñan, te va a hacer que tú tampoco des fruto del Espíritu y no andes en verdad. Esto es peligroso. Esto lo complementamos con los temas de los diezmos, de los patos, de las primicias que hoy día van a levantar en las iglesias, lo cual se le hace ilícito, porque Jesús vino de la tribu de Judá, vino de la tribu de Leví, como ya lo hemos visto en todo este tiempo. Los tales diezmos, los patos y las primicias no son válidos. ¿Amén? Entonces, verdaderamente ya estamos comprendiendo que para alzar nuestra voz y nuestra oración postrarnos delante del Señor, tenemos que siempre estar en santidad. Este es el propósito, hermanos, del Señor. Este es el propósito del Señor, la santidad. Así como el Señor Jesús le alaba al Padre en santidad, haciéndola su voluntad, o sea, siendo obediente. Asimismo, nosotros que somos ahora en Cristo Jesús, tenemos el mismo camino del Señor. Y no hay pretexto, porque si Jesús, dejando su Deidad como Dios, en el cielo el Señor decía, y todo le obedecía, hágase la luz, y la luz, se hacía. Sepárense el mar de la tierra y le obedecía. Pero esa Deidad la dejó para venir en hombre, en carne, y vencer el pecado. ¿Jesús venció el pecado en carne o no? En el pecado. Sí. Sí lo venció. Entonces, si lo venció como hombre, ¿nosotros de qué somos? Somos de carne, somos hombres. Entonces, es ahí cuando ya no hay excusa para decir, no, no podemos dejar de pecar. Dice, hermano, no puedo. No. Porque si Cristo lo hizo, tú también puedes, yo también puedo. Por eso dicen las Escrituras, en Cristo somos más que vencedores. Todos los pueblos en Cristo, ¿qué me importa? No para el dinero. No para que andes buscando riqueza. Para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere, para que Dios te dé. Para que te multiplique al 30, al 100 por 1. No. Sino para que te santifique, porque las riquezas se van a quedar aquí. Sí. Ok. Pero nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para heredar un eterno. Y eso significa la santidad, la obediencia a Dios. Así como el Cristo anduvo, nosotros también tenemos que andar. Si Cristo venció el pecado en carne, nosotros también podemos. Porque también el Señor nos ha dado del Espíritu Santo. No todos tienen el Espíritu Santo. Muchos tienen el Espíritu Sensual. Pero cuando tienes el Espíritu Santo, siempre de por medio vas a estar agradar a Dios. Obedecer a Dios. No porque Dios te dé. Como estábamos hablando antes con el hermano Alex. A mucha gente le han enseñado, le han motivado para que vengan a las iglesias. Porque le han dicho, hermano, usted tiene que venir. Porque va a haber una bendición grande para su vida. Y le han enseñado psicológicamente a las personas a ser interesadas en buscar a Dios. Hecho que no ocurre aquí. Nosotros nos unimos entre los santos por amor. Como le estábamos diciendo, por amar a Dios. No porque Dios nos dé, nos multiplique al treinta, al treinta por uno. No, porque le amamos a Dios. Y queremos entender para dejar el pecado. Hermanos, una vez más les digo. La adoración, la alabanza no tiene que ver con música. No tiene que ver con música ni con un ministerio de alabanza. Tiene que ver con tu vida misma hacia Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos le damos gloria a Dios? Amén. Ahora, ya saben que para alabarle a Dios y adorarle, tienen que dejar todo obstáculo, todo pecado delante. Amén, hermanos. Amén. 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 Gloria a Dios.